Bienvenidos a Cases Deportes y bienvenidos al episodio número 44 con el WWE 2K6 Es John Cena, John Cena, entra al episodio 44 con WWE 2K6 Mi carrera hace mucho que no nos topabamos con John Cena El Marine, Dr. Thugmanix, bueno hace mucho que no se llama así ¿Qué episodios nos espera? Leal y youtubero se anuncia al ganador de la cuenta por un año de WWE Network al final de este video Y comenzamos así con un bang, John Cena Los que me siguen en Facebook, siempre recomiendo que me sigan en Facebook, en Twitter, en todas mis redes sociales Saben, o bueno, en realidad están viendo la miniatura, cuando están viendo este video no pensé eso antes de decir mi comentario tonto Pero ahí está John Cena como el campeón de los Estados Unidos, no, no es Kalisto y tampoco es Ryback Que, bueno, ya saben Ryback está por pelear por el título de los Estados Unidos en WrestleMania Por cierto, obviamente el ganador de WWE Network va a poder ver WrestleMania Va a poder ver todos los pagues por evento, va a ver los shows en exclusivo, va a ser fenomenal Es aleatorio, entraron más de 800 personas, increíble Me costó muchísimo hacer el sorteo, pero ya tengo anotado el ganador Pero bueno, ustedes también a lo que vienen aquí Es saber aclarar a Chris Campbell Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal de Guadalajara, México, Chris The Judge Kimball! I think the WWE Universe sent to something big is coming. Love the passion this competitor brings to the ring each and every week. That's it, Chris Kevle comes to SmackDown. John Cena vs Chris Kevle vs Triple H, because it's already his entry. The King of Reyes, the game, the cerebral assassin. Hunter Hearst Helmsley. I hope he pronounced it well with his tremendous entry. The King of Reyes, the Motorhead. The King of Reyes, with the game. You know, all the amistades that they have with Triple H and Lemmy. That in peace descanses. The King of Reyes, the leader of the authority. The King of Reyes. 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 Chris Kevle, uno de los perros de la autoridad, está enfrentando a John Cena y a Mark Henry como Triple H como parte de su equipo. Si lo podemos decir así, pero al final de cuentas es un combate fatal de cuatro esquinas. Y vemos que Chris Kevle, Chris Kevle se está intentando encargar de John Cena del Marine. Pero vean tremendo lo que está haciendo John Cena. Demostrando todo el peso que puede cargar. Chris Kevle intenta oír de John Cena. Aquí evita el golpe y atraca, atraca. Con tremendo bulldozer entre estrella a John Cena contra el piso. No hay protección. No está la lona. Ahora lo levanta. Que decide hacerlo. Va a estrellar contra la barricada con toda la fuerza que tiene Chris Kevle. Ya lo saben, este strong style que maneja Chris Kevle. Con toda la potencia, pero también con toda la agilidad. Y va por el mazo del juez. Es hora de que John Cena pase a juicio. Él es el juez, el ejecutor, jury judge and executioner. Juez, jurado y ejecutor. Siempre me cuesta traducirlo al español y le tengo que decir en inglés. Y vean aquí muy bien revirtiendo lo que fuera que estuviera planeando John Cena. Y tremendo el mazo a la boca del estómago del Marine. Se levanta John Cena rodando. Y ahora evita otro ataque con el mazo. Pudo haber tomado el mazo. Y Chris Kevle le dice, no, te equivocaste. Le detiene la patada. Y tremendo lazo. Chris Kevle demostrando toda su habilidad. Y toda su fuerza. Vean toda la vida, la estamina que le ha bajado a John Cena. Ahí tremendo lazo contra la espalda de John Cena. ¿Por qué te estás confundiendo, Carlos? No lo sé. De verdad es que entre Chris Kevle y Edward Kevle de repente ahí se me va la olla. No, por cierto, no vayan a ver. Digo, no vayan a ver. Ven a ver lo que me refiero. No vayan a verlo. No vayan a verlo. Vayan a ver el nuevo episodio con UFC. El debut de la UFC. El hermano de Chris Kevle, Edward Kevle. Conozcan la historia de los hermanos Kevle. Aquí está él en la WWE. Ya saben que fue a New Japan Pro Wrestling. Estuvo también en Guadalajara, Consejo Mundial de Lucha Libre. Por eso dice que cuando le hacen presentación, por eso dicen que es de Guadalajara. No es que él sea de Guadalajara. Ellos son de Chicago, Illinois. Y así pueden conocer aún más la historia en el universo cinematográfico de KC Deportes. Bueno, continuamos con este combate. Lo regresa al ring. Regresa el combate al ring. Chris Kevle a la tercera cuerda que estará preparando una lanza desde la tercera cuerda. Y no fue de la forma, no fue de la mejor forma que hubiéramos esperado para el final de cuentas. Es efectiva el toque de espaldas. Triple H encargándose de Mark Curry. Y rompe el toque de espaldas. Y cuidado, ¿qué está haciendo Triple H? ¿Qué está haciendo Triple H? ¿Qué está haciendo el DDT contra Chris Cabo? Pero si él es un miembro de la autoridad. Triple H, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Será otra prueba más de la confianza? Pero vean qué bien lo revierte Chris Cabo con toda la agilidad y también todo el mayullerismo que está pasando por esas venas malignas. Le dice jefe, tenemos que ir contra Mark Henry. John Cena no, usted y yo. Pero si tanto insiste, es hora de que te toque nuestro movimiento personal. Esquivamos el lazo de Triple H. Se da la vuelta y tremendo el lazo. Le damos la vuelta en Lariat. Este más bien es un Lariat. Y vean a John Cena con un bat de béisbol. John Cena con un bat de béisbol. La remete contra Mark Henry. Pero ahí muy bien Mark Henry. Ahora con el bat de béisbol. Se levanta John Cena. Y cuidado que también tiene su movimiento personal cada vez más cerca. Puede venir el Juke en Simi. En tus espaldas de Chris Cabo. Uno, dos. Y va a llegar tres. No, no llega tres ese conteo. Triple H se levanta. Aún hay mucha galleta en Triple H. Aquí intenta... Una dormilona supongo que está haciendo Chris Cabo. Y a nuestras espaldas John Cena está cocinando el Juke en Simi. Evita a Chris Cabo de Triple H. Se sacude el polvo. Y cuidado que puede venir el ajuste de actitud a Mark Henry. Cargará a Mark Henry. Triple H, por favor. Ve y encárgate John Cena. Se va a terminar. Y tú estás acá sacudiendo literalmente a Chris Cabo contra el piso. Ajuste de actitud en Mark Henry. El toque de esmalas. ¿Qué estás haciendo? Triple H. ¿Qué demonios hiciste? ¿A quién le gustaste el trabajo a Chris Cabo? Es más... Vean ahorita la orden que nos había dado la autoridad. Gana John Cena. Y decid... Decidiste... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? No entiendo. Triple H. Es este... ¿Es esta una traición de Triple H a Chris Cabo? ¿Qué está sucediendo? La autoridad le acaba de dar la espalda a Chris Cabo. Uno de sus más fieles seguidores. ¿Será que nunca le han tenido confianza a Chris Cabo? Bueno, la orden de la autoridad no la puse. Es que tenía que perder en un combate de tres estrellas contra Triple H. Aquí en un combate que íbamos a tener contra nuestra rivalidad. Titus O'Neil y Darren Young. Uno de ellos que ya sabemos que se va a retirar el otro. Pues bueno, está lesionado. Y yo creo que no va a ser mucho sin Titus O'Neil. Vemos que así comienza nuestro combate. Mientras ellos hacían su entrada. Seth Rollins y Chris Cabo. Los miembros de la autoridad. El futuro de la autoridad. Y la maldad de la WWE atacando a Titus O'Neil. A Darren Young en su camino por conquistar los títulos en pareja. De ingresa al ring Chris Cabo. Para que este combate continúese de enlaces fuera del ring. Pero ojo a este detalle. Ojo a este detalle. Vean a Titus O'Neil. No pierdan de vista a Titus O'Neil. El combate es entre Darren Young y Chris Cabo. Y Titus O'Neil no está haciendo nada. Titus O'Neil se quedó ahí afuera del ring. El perro mayor. Aquí tremenda planchita cruzada. Utilizando la cuerda media. Y Chris Cabo con el toque de espaldas. Aprovechando el ataque que hicieron sobre Darren Young. Y vean. ¿Qué demonios? Ya regresa Titus O'Neil. Estamos en un combate de tres estrellas y media. Seth Rollins va por el tag de Chris Cabo. Se produce el tag. Entra Chris Cabo. Vemos que a Titus y a Darren ya le ha tocado a los dos. Y toma tremenda la patada. A la boquilla. Le iba a decir a la boquilla. Le hice boquilla. No, a la mandíbula. A la mandíbula de Darren Young. Después la patada. La zona baja de la espalda. Lo levanta para continuar el castigo. Podría venir en cualquier momento. Se podría anunciar la guillotina. Pero no. Prefiere un suplex ahí con puentecito. El toque de espaldas. Uno, dos, y tres. Se acabó. Bueno. Bueno. Nos vamos al siguiente combate que está en SmackDown. Y atentos a este combate. Atentos a este combate. Porque el título del video es engañoso. Pero este es uno de los mejores combates que hemos tenido. Este es uno de los mejores combates que van a ver en la historia de mi carrera. Y por eso también es un episodio especial. Rusev contra Chris Kevle. Vean aquí después de la toma de referí. Chris Kevle muy bien atendiendo la mano de Rusev. Otra vez vamos por otra toma de referí. Ahora vamos a ver quién toma el control. Si Chris Kevle o Rusev. Otra vez Chris Kevle. Y tiene la espalda de Rusev. Vean cómo lo carga tremendo. Esto es lucha grecorromana. Lucha olímpica. Demostrando todo su conocimiento. Toda su habilidad luchística. Chris Kevle. Toda la educación que tiene. Toda la formación que hay detrás de este villano. De la WWE. De este miembro de la autoridad. Después del rodillazo a la espalda de Rusev. Vienen los codazos. Y lo lleva al esquinero. Rusev contrarresta. Y ahora él está en el esquinero. Cuidado que lo puede levantar. No con toda su fuerza. Lo lleva al otro lado del esquinero. Lo esquiva Chris Kevle. Y se estrella contra las cuerdas. Tremendo dolor. Así como un rayo. Como un relámpago a través de todo el cuerpo de Rusev. Las patadas en la zona media de Rusev. Le da la vuelta como si fuera una tortilla. Y viene el ataque localizado. Atendiendo todas las partes. Primero la parte. Deja de decir parte. Primero el brazo. Después vamos por la espalda y el cuello. Y eso nos lleva a las piernas. Con un DDT a la pierna. Vean ahí. Tremendo. Muy bien aplicado. Toda la suavidad. Toda la poesía en movimiento. De Chris Kevle. El toque de espaldas. Esto se acaba. No. Rusev aún tiene mucho tanque. Y es un tanque muy grande. De verdad. Y sin albur. Sobre todo me refiero al tamaño de Rusev. Y además que es muy bueno luchando. Toda la habilidad que tiene Rusev. Y por eso es un combate fenomenal. Aquí como lo contrarresta Chris Kevle. Con la cabeza. Toma el control. Rusev y lo va a llevar a las cuerdas. Que estará preparando el tanque de guerra búlgaro. Estará preparando. Y iba a decir ruso. Pero ya sabemos que es búlgaro. Una universidad. Ya después de todo lo que sucedió con Lana. Lana si es rusa. Y que hermosa está Lana. Ya la quiero ver en Resomenia. Contra Privela. En su debut. Que por cierto. Su debut en Resomenia. Wow. Un debut en Resomenia. Tal vez le quede muy grande. Es como una muy grande la camiseta. De verdad. Así que hay que estar muy atentos. A ese combate. Si se produce. Probablemente sea. Como a la mitad del show. Yo me imagino. Porque el pre-show va a ser el de Andre the Giant. Dios mio. Dilo bien Carlos. Que te está pasando hoy. Vean aquí. También esto es importantísimo. Como Chris Kevle hace. Tremenda contralona. Fenomenal. Que combatazo. Les digo. Que combatazo. Están regalando estos dos luchadores. Y aquí lo está anunciando Chris. Viene la guillotina. Va a colocar a Rusev debajo de la guillotina. Pero muy bien lo contrarresta. Y tremendo puñetazo. En forma de bachetazo. Contra Chris. Acá ahora los codazos. Sacados de la UFC. Será que de aquí los aprendió Edward Kevle. Lo lleva a la esquina. Ya estaba anunciada. Under the Guillotine. Va a colocar a Rusev debajo de la guillotina. El golpe al estómago. Se coloca. Y aquí viene la guillotina. Utiliza la tercera cuerda. Y ahí está con la pierna. Muy bien. Y utilizando también la primera cuerda. Y ahora viene la continuación. Va a escalar hasta la tercera cuerda. Y el tributo a Eddie Guerrero. El frog splash. El toque de espaldas. Que se acabe esto. Llega uno. Dos. Cerca. Cerca nada más. Rusev aún tiene más que dar. Esto aún no se termina. Ojo aquí con Rusev. Increíble la maniobra. Wow. Le sigo así. Increíble. Increíble. Me divertí mucho jugándolo. Y ahora el topetazo. Pero cualquier momento. Podría venir el Lariat de Chris. Podría venir la serie de golpes. Que ustedes ya conocen. Otra vez el ataque localizado. Otra vez. Pero ahora va por un armbar. Un armbar. Chris Cavill. Está viendo la UFC. Será que Chris Cavill. Está viendo la UFC. ¿Por qué estaría viendo la UFC? Si ya sabemos que. Y bueno. Tienen que ver la historia. Para saber por qué Chris Cavill. No estaría viendo la UFC. Pero está aplicando. Movimientos de UFC. Que también obviamente. Tiene conocimiento en Muay Thai. Judo. Capoeira. Artes marciales mixtas. Y bueno. Que ya con eso estoy diciendo. Artes marciales mixtas. Pero saben a lo que me refiero. No. Está muy bien educado. Chris Cavill. Por eso. Es un luchador. Que tiene muchísimo futuro. En la WWE. Aquí con un tremendo. Legsweep. Y la maldad. Comienza a invadir a Chris Cavill. Será que. Veremos. El día del juicio con Rusev. Pero no. Vean cómo lo levanta. Le da la vuelta. Y ahí. Muy bien. Aplicándola. Este no es este. Este no sé cómo se llama este movimiento. De verdad. Este no sé cómo se llama este movimiento. Pero se ve fenomenal. El toque de espaldas. Y no. Chris Cavill dice. No viejo. No. No. Todavía hay mucho más. Hay mucho más de Chris Cavill. Para ofrecer. Rusev se levanta. Y no puede creer. De lo que está hecho Chris Cavill. Le da la vuelta. Lo va a llevar al esquinero de espaldas. Puede que esté preparando el final para Chris Cavill. Aquí puede venir un superplex. Será que viene un superplex. No. Lo contrarresta Chris Cavill. Y cuidado. Que va a aplicar. Tremendo. Dios mío. Vean al público. Vean al público. Está vuelto loco. El público. Lo levanta. Tremenda patada. No. La esquiva. La esquiva. Rusev y otra vez al ataque. Rusev. Toma. Lo saca catapultado. Increíble. Está lastimado Chris. En cualquier momento. Cualquiera de los dos podría llevarse este combate. Vean cómo contrarresta. Contraataque tras contraataque. Tanto de Rusev como de Chris Cavill. Uno se da. El otro recibe. El otro da. El otro recibe. Es increíble. Aquí lo levanta. Tremendo machetazo. Tremendos puñetazos en forma de machetazo para Chris Cavill. Lo levanta. Y va a continuar el castigo sobre el rostro de la maldad. Le da la vuelta. Y aquí controla el cuello. Pero de inmediato Chris Cavill se quiere zafar antes de que le saque el oxígeno. Antes de que se desmaye por falta de oxígeno en el cerebro. Aquí se va a levantar con toda la fuerza que hay dentro de este demonio. Dentro de este ser malévolo. Dentro del juez de la WWE. Los codazos al estómago de Rusev para intentar sacarle el aire. Controlando el cuello de Rusev. Y ahora viene tremendo la guillotina. Una guillotina. Otro movimiento de UFC por cierto. Esto es casualidad. Tengo que decirlo que es casualidad. Pero podemos manejarlo como parte de la historia. Aquí lo esperaba. Lo esperaba Rusev. Ya se la sabía. Lo leyó como libro de Twilight. Y aquí viene Rusev al ataque. Nuevamente cargando a Chris Cavill. Como si no fueran a los oca. Volando. Vean la fuerza de Rusev. Es increíble. Este combate es fenomenal. Es digno de un pague por evento. Contrarresta Chris Cavill con el DDT. Tremendo. Este combate. Debería ser de 5 estrellas. Debería ser ya de 5 estrellas. ¿Cómo es que no sube rápido? Y cuidado. Cuidado que Chris Cavill ya lo está llamando. Rusev no sabe lo que le espera. Viene la red de Chris Cavill. Contra las cuerdas anteriores. Bueno paralelas. Y cuidado que evita Rusev. Y cuidado que esto se puede terminar. El rostro. La maldad toma el control. Y vemos como empieza a sentir la lona. ¿Por qué? Porque siente la raíz. Siente que la raíz de toda la maldad está por doquier. A donde sea que vaya. La raíz de la maldad está con él. Y también puede venir el día del juicio de Rusev. Las patadas voladoras a la espalda de Rusev. Pueden venir en cualquier momento. Que es el día del juicio. O la raíz de toda la maldad. The root of all kibble. Es the root of all kibble. El bombazo. Recibiendo doble root. Y eso le hace la espalda. Sacando toda la vida. Toda la vida que quedaba en Rusev. Esto se va a terminar. El toque de espaldas. Colorín colorado. Chris Cavill. A Rusev ha desguañingado. Increíble combate que hemos vivido. Solo queda aplaudir. Solo queda aplaudir. Fenomenal. Estos son los atributos para los que preguntaban. Este es Chris Cavill. No. No es la rondo. No es Otamendi. No es ninguno de ellos. No es Arda Turán. No. 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 Es Chris Cavill. Más bien ellos se parecen a Chris Cavill. Que vemos que ha estado trabajando en las abdominales. Que tremendo. Increíble. Será que alguna vez habrá un cruce con Edward Cavill. No lo sé. Todo depende de Edward Cavill. Porque Chris Cavill ya se está convirtiendo en toda una estrella. Los youtuberos a lo que vinieron. Mientras en la sección de comentarios me gustaría saber. Ya tenemos la suficiente BC para comprar una nueva técnica. ¿Qué técnica debería ser? En la sección de comentarios estaré leyendo las mejores opciones. Las mejores alternativas. Y ya yo tomaré una decisión. Es hora. Es hora. Del ganador. De la cuenta. Por un año. De WWE Network. Para que estés en WrestleMania. Al menos desde tu casa lo puedes ver en el Xbox. Si tienes un Xbox One. Un PlayStation 4. En tu televisión. En tu Smart TV. Lo puedes ver en tu computadora. Mientras sea Windows 10 o algo por el estilo. Mac. En tu celular. Lo puedes ver en todo eso. El ganador. Así será conocido. El ganador fue elegido de forma aleatoria. Utilizando una página de internet que lanzó un número aleatorio. Y ese número aleatorio fue el número del retweet que le dieron al tweet. Que ya estaba colocando. Bueno que coloqué el martes. Y no creo que subí ese video. Pues el ganador también me estaba debatiendo. Cómo debía anunciarlo. Porque no sé si le gustaría que dijera su cuenta de Twitter. Así que voy a decir solo su arroba. Y que es obviamente su cuenta de Twitter. Y yo lo contactaré en un mensaje directo a través de Twitter. Para que nos pongamos de acuerdo. Y que reciba su año de WWE Network. El gran ganador de la cuenta de un año de WWE Network. Es Sebas Durán 11. Felicidades por conseguir un año de WWE Network. En el primer sorteo de KC Deportes. Yo me estaré contactando contigo. Está muy atento a tu Twitter. Vas a recibir algunas indicaciones de mi parte. Y tendrás tu cuenta de WWE Network. Para ver Razo Mania. Y todo un año de pagues por evento. Leales, youtuberos. Muchas gracias. Esto es Toño por este video. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes. Si los comentarios intentan ser contestados. Mientras más crezcamos. Más haya dinámicas como esta. Más habrá dinámicas como esta. Más sorteos. De WWE Network. O de WWE en general. De fútbol. De baloncesto. De otros deportes. Muchas gracias. No olviden comer frutas y verduras. Y que hay. No solemos. No.